sobre el eje Vial-K, en donde vamos a trabajar en 800 metros, que ustedes los ven, que es un área verde muy importante de esta zona, muy utilizada además por la población para hacer ejercicio en la tarde con los niños, vienen a jugar. Y es una zona en donde se requiere que existan las condiciones, que se requiere, así como en toda la ciudad, que exista limpieza, que esté podado, que esté cuidado y que...